Música Ana Karina Rojo Pimentel, Distrito 20 Federal de Iztapalapa Y bueno, las comisiones en que me gustaría participar es en la de juventud, deporte, en la comisión de administración Es muy importante para mí en la de seguridad, ser miembro es muy importante para mí, por lo cual se encuentra la delegación Iztapalapa De esta nueva legislatura se va a trabajar con mucha dignidad, con mucha responsabilidad, sin marginar a nadie Y todos van a tener derecho a lo que estamos esperando a vivir en nuestro país Un país democrático, un país solidario, en el cual sean los derechos constitucionales realmente llevados a cabo Como el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación Que es la base más importante para el ciudadano y más para nuestro país y nuestro México lindo y querido Gracias Música 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 Música